¡Holi! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren bastante bien. Como ya vieron en el título del video, el día de hoy les estaré explicando más o menos cómo arreglo mis cejas para que se vean bien y me ayuden a enmarcar mis ojos y todo mi rostro, ya que unas buenas cejas ayudan a que todo tu maquillaje y todo tu rostro se vea súper balanceado. Así que empecemos con el video. Lo primero que hago es darle forma a mis cejas. Este procedimiento trato de realizarlo semanalmente para que no pierdan su forma. Retiro para empezar los cabellitos que estén fuera de lugar y que no sigan la forma de la ceja. Comúnmente están en mi párpado o en algún lugar aleatoriamente. Y bueno, esto es el primer paso para irle dando forma. Para dar una forma más exacta tomo como referencia mi nariz y pongo un lápiz de cejas o algo parecido y pasa por mi lagrimal. Donde queda es donde debe de llegar mi ceja. De igual manera, tomo como referencia la nariz, veo al frente y donde queda mi iris debe de ir la parte más alta. Y para finalizar la ceja tomo como referencia el final de mi ojo y la nariz y donde llega el lápiz debe de finalizar mi ceja. Todo esto lo utilizo para que tenga las medidas más o menos proporcionadas y en base a esto yo voy retirando mis cejas para darle la forma que deseo. Ya que terminé de depilar mi ceja, la cepillo para que esté bonita y acomodada y empezar a maquillarla. Y con estos sencillos pasos sin maquillarla todavía ya se nota una gran diferencia. La ceja está más estilizada y se puede dejar así para el día a día. Y el ojo se ve mucho más abierto y con una forma más bonita. Entonces, para empezar, una buena depilada de cejas hace mucho por ti. Para rellenar mis cejas yo utilizo sombra de cejas y un pincel en ángulo, combinando los dos tonos para que no quede ni muy oscura ni muy clarita para mi gusto. Siempre comienzo por la parte de enfrente y voy cepillando hacia arriba procurando, como sacamos las medidas con el lápiz, llevar todo, todo el cabellito y el polvo hacia arriba para formar el ángulo de la parte más alta. Voy cepillando, dando forma y rellenando. Y ya que termino, esta parte del final la voy pintando y cepillando, pero hacia abajo. De igual manera, ya no cargo otra vez el pincel con polvo, ya que la parte en la que a mí me gusta que quede como más marcado es el principio y el final pues ya no necesita tanto producto para no quedar muy cejona. Y bueno, conforme voy viendo como pedacitos que no se pintaron bien o que hace falta rellenar, voy pasando nuevamente el pincel para que todo quede en la forma en la que yo espero. Y así es como se ve la ceja ya maquillada. Cuando he terminado también, tomo el cepillito y difumino un poco para que no se vea el color tan marcado. Y como pueden ver, este lado de mi rostro ya se ve más balanceado y arreglado y solamente con las cejas. Con un poquito de sombra o de corrector, voy limpiando todo el contorno de mi ceja para eliminar cualquier resto de polvo que haya quedado fuera de lugar y con esto se vea mucho más estilizado. Y con esto ya terminé mi ceja. Y como pueden ver, esta ceja se ve mucho más peinadita, rellena, derecha y por supuesto mi ojo se ve mucho más abierto y con una forma incluso más bonita. Con solo arreglar tus cejas es más que suficiente para cambiar muchísimo tu imagen. Y ahora sí, a terminar todo el maquillaje. Espero que este video les haya gustado mucho y les sea muy útil. Ya saben que me ayudan demasiado si le dan like, se suscriben y lo comparten con todos, 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 todos sus amigos. No olviden darle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos mis videos. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!